Hola, muy buenas, ¿cómo va todo chavales? Aquí está Orirori con otro episodio de Esto es Esparta, episodio número 4, si no me equivoco, creo que no, y os traigo esta vez dos clips, uno va a ser con la Vector en el mapa de Overflow y bueno, que me quedaré sin munición y cogeré un poco la Skalele, si no me equivoco, y es una muy buena racha que me saco con los tres UAV, el UAV, el Contraespionaje y el Blackbird o Vsator Vital y el siguiente clip que os enseñaré será con el francotirador en el mapa de Turbin, aunque desgraciadamente no sé qué leches pasa, si fue el mismo día que grabé el gameplay anterior que fue el de escopeta nuclear, o sea, escopeta, o sea, asesino a escopeta, asesino nuclear a escopeta exactamente, y bueno, fijaos aquí, la borrega, una robadora, dos, tres, cuatro chapas confirmadas de un compañero, yo si era el otro ahora mismo me estaba traspasando la pantalla para cortarle el cuello, que en este caso es cortarme el cuello a mi, porque le he robado cuatro chapas, cuatrocientos puntos en dos o tres segundos o menos, o sea, que malo que soy, pero bueno, yo dije, ya que se me presenta la oportunidad, no voy a echarle el feo, pero bueno, lo que os estaba diciendo, no sé qué leches pasa, si es con el pinacle a la hora de renderizar, o fue cuando me saqué el mismo día el gameplay, pero no sé qué pasa en el clip del francotirador, que cuando voy bastante bien en una buena racha, aunque veréis un par de minutos, un minuto y medio de clip, aún así se me estropea, no sé por qué, y me vuelve al principio de lo que grabé, entonces yo no sé qué leches pasa con esto, pero bueno, espero que este problema no me suceda mucho más, y ya fijaos, es que os lo aconsejo que llevéis estos tres UAV, porque vais a ganar muchísimos puntos, quizás no matéis tantos, pero muchísimos puntos vais a conseguir, si fijaos, si estáis mirando la pantalla cada dos por tres estoy matando, y casi me hago las 20 bajas sin morir, aunque me mata un francotirador aquí, si no me equivoco, y luego ya este es otro trocito del mismo gameplay, no es porque me mata, y pasa un par de tonterías, y luego vuelvo a poner este trocito de gameplay, que prácticamente tenía durante toda la partida, que era de baja confirmada, pues el Black Bear puesto, por lo menos siempre uno a V, y fijaos, si es que es cada dos por tres matando, y con estas rachas es muy, muy fácil conseguir el Vsator Vital súper rápido, y más aún si es en estos modos de juegos en que hay mucha gente, que es guerra terrestre, siempre juego guerra terrestre o casi siempre, fijaos, fijaos, que habré conseguido 150 puntos en dos segundos, y es que tenéis que echar solamente la pantalla, echar marcha atrás en el vídeo para daros cuenta de esto, y bueno, también quería hablaros un poco de las promociones, porque muchísimos de vosotros os promociono, ¿no? y pues me sigo recibiendo gente que quiere que les promocione, y lógicamente al 90% de la gente que me lo dice les promociono, porque me mandan partidas que valen la pena, etcétera, y quiero recalcar dos cosas acerca de las promociones, así que si vosotros estáis esperando una promoción, o tenéis pensado pasarme una promoción, o tenéis algún amigo que quiera ser promocionado, etcétera, pues tened en cuenta varias cosas, lo primero es que no puedo promocionar cualquier partida, porque no quiero vídeos que no entretengan, en mi canal, lógicamente, entonces normalmente suelo promocionar cosas que sean muy divertidas, o que sean partidazas increíbles, y lógicamente detrás de eso que esté todo bien, bueno, aquí siempre hacemos la, bueno, la esperadora, por decir algo, que siempre hay dos o tres palurdos que se azoman por arriba, y yo pues tengo que aprovechar, lógicamente, lo que os decía, uy, tengo el francotearen, ah no, parecía que lo tenía en diamante, no, no lo tengo en diamante, lo tengo en uno que es carbón, o carbón, o algo así, que es así como fiebre de carbón, o no sé, bueno, solo puedo promocionar, pues eso, contenido que valga la pena, y que aparte, porque yo mi canal es para mis vídeos, lógicamente, entonces si subo promociones es por dos cosas, por ayudaros, y aparte que pues os ayude, lógicamente a la comunidad pequeña, que pues, como realmente no mucha gente lo hace, pues bueno, yo intento ser de las pocas personas que lo hace, por ayudaros a cada uno de vosotros, siempre que pueda, lógicamente, y también pues porque aparte que las promociones valgan la pena, y lógicamente las vean también mis suscriptores, que se suscriben, o sea, vosotros os suscribís principalmente a mi canal por mí, no porque haga promociones, lógicamente, entonces por eso también quiero decir que tardo mucho en subir promociones por varias razones, porque mi canal es mío, y subo vídeos míos, y no promociones, entonces por lo tanto, si alguien me pasa una promoción, puedo tardar de uno a dos meses y pico en subir promociones, y más ahora que tengo como doce en la cola, doce o trece, o sea, fijaos si tengo promociones que tengo tiempo aquí de espera por un tubo, así que no os precipitéis, no tener paciencia, los que vayáis a ser promocionados o me queráis que os promocione, y lógicamente pues, buen contenido de calidad, de sonido, bien comentado, y sobre todo que sea entretenido, así que bueno, esto es una pequeña información para los de las promociones, y pues nada, ya sabéis, todo lo que quiera puede ser promocionado en mi canal, solamente que hace falta bastante paciencia, porque lógicamente hay mucha gente que quiere ser promocionada, y yo intento hacerlo con casi todo, ya veis que tengo una lista de espera increíble, pero bueno chavales, espero que hayáis disfrutado el gameplay, y ahora esto se estropee y vuelve al principio, pero nada, recordad, me gusta, favoritos, a ver si llegamos a los 200, sois los mejores chavales, pasar un buen día, y hasta luego, adiós.